Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mis problemas Confísalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos A ver los toros Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanto mis manos Algo sucede el fuego Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir la unción que me hace cantar Cuando levanta el fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas también Deja se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis manos Mis cargas se van Mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tod esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos Recordar Levanto dos manos